¡Aquí están! ¡Los idénticos de Coaza! ¡Recorriendo la costa! ¡La sierra y la selva! Alicia, amanda mía No comprendo por qué te fuiste y me abandonaste Ahora lloro por tu ausencia Esperando que tú regreses Ahora lloro por tu ausencia Esperando que tú regreses Tomándome en las cantinas Busco refugio Brindemos ¡Tomemos! ¡Por eso malos sabores! Borracho a veces yo lloro Alicia porque tú te fuiste Alicia porque tú no vuelves Alicia siempre te amaré Borracho a veces yo lloro Borracho a veces yo lloro Alicia porque tú te fuiste Alicia porque tú no vuelves Alicia siempre te amaré Borracho a veces yo lloro Alicia porque tú no vuelvo a veces yo lloro Alicia porque tú no vuelvo a veces yo lloro Alicia porque tú no vuelves Alicia siempre te amaré Se acaba de llegar Felipe Fernández y su linda esposa Bándose 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 Así 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 Nos vamos No es justo Fu fu hundred manconado A seguir bailando A seguir gozando A eso Por siempre, para siempre Idénticos de Coaza Perú, Perú, Perú